Era malo, ¿entendés? Y en el caso tuyo, entonces vos tenías un vínculo... Y no necesitaba de la casta, de la... Sí, yo tenía un vínculo re lindo con él, y bueno... Y en algún momento... No, fui crítica, y a él no le gusta que lo critiquen. Te pasó un poquito lo que le pasó a Viviana, ¿no? No le gusta. Un poco lo que le pasó a Canosa también, que era muy cercana a él. Yo le pregunté a Viviana, yo le pregunté qué pasó, y Viviana cuando se enteró, que es la realidad, porque él hizo alianza, él no, porque él no hacía el territorio, las alianzas las hacía la hermana y Kikuchi, que ahora es legislador de la provincia de Buenos Aires. Y se peleó con Kikuchi. Que no está tan cercano a él. No, ahora Kikuchi está con Kicillof. No, me jodés. Hizo un arreglo con Kicillof. ¿Sabes qué rápido? Mirá lo que es la vida. Hoy le contaba a Rodrigo algo de Kikuchi, que Real pone unos chats donde aparece Kikuchi del 2022, y yo le decía a Rodrigo, era muy cercano a Javier. Kikuchi era el que cobraba las conferencias, estaba todo el tiempo. Caja muy ley. Era como su mano derecha, o sea, su aliado incondicional. Kikuchi estuvo en una lista de diputados, hoy es diputado de la provincia de Buenos Aires, o senador, creo que diputado, y ahí hizo una alianza con Kicillof. Ah, mirá vos. Más allá de eso, el tema de... De tu vida, de tu vida con él, eso queremos que tengas. Sí, eso, más allá de... Le preguntaste a Viviana, dijiste. Sí. A ver, el tema de Viviana es que cuando Viviana se entera que Kikuchi, la hermana, y toda la gente que estaba armando, empieza a hacer alianzas, y a meter en las listas con masa, en ese momento, que fue así, muchas listas de la provincia de Buenos Aires y del interior, es gente de masa. Entonces Viviana le pregunta a Javier, y Javier la ningunea, no le contesta, y ahí Viviana se enajena, y le empezó a dar, a dar, a dar, y ahí se rompe la relación. Viviana no. Claro, pues sintió que él le había mentido, ¿no? Hola, a ver, cuando ella me dice que le preguntan la ningunea en el mensaje, como que dice, no, ahora te estoy almorzando, una cosa así, y no le contestó más. Ah, y no le contestó. Después de que Viviana... Si hay alguien que... Chicos, si hay alguien que le dio una mano para que él sea presidente, fue Viviana Canosa. Es, sin duda, Viviana, Fantino, una larga lista, pero te quiero preguntar esto, que decías que lo...